Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral El Arabito Grill, comida árabe tradicional Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí, EBTV con la comunidad En el día de hoy, la comunidad internacional ha sido testigo de unas declaraciones por parte de Leopoldo López, dirigente político venezolano quien se encontró finalmente con su familia el pasado fin de semana y hoy rindió declaraciones ante un nutrido grupo de periodistas de prensa internacional respondiendo diversas interrogantes, fue bastante prolongada la dimensión de cada una de las aristas abordadas durante esta participación del dirigente del partido Voluntad Popular, fue muy explicativa, abordó desde lo que ha sido el sometimiento hacia la disidencia en Venezuela de parte de Nicolás Maduro, hacia la proyección de lo que puede ser incluso su participación desde el exilio anunciando además posibles giras a distintos países iniciando en Europa para tratar de afinar lo que puede ser el mecanismo de recuperación democrática que tanto anhelamos los venezolanos veamos a continuación este recuento de la rueda de prensa ofrecida por parte de Leopoldo López y Juan Guaidó lo ha dicho una y otra vez él está en Venezuela y se va a quedar en Venezuela y yo lo he hablado con él Guaidó y yo somos muy buenos amigos y en un momento dado tuvimos una conversación y yo le dije mira Juan esto te lo puedo decir yo y quizás no te lo puede decir otra persona tú tienes que estar dispuesto a llevar esto al límite y el límite para ti en lo personal significa que te metan preso y eso te lo puedo decir yo porque yo me presenté voluntariamente a la cárcel sabiendo que iba a pasar años en la cárcel y pasé casi cuatro años en una cárcel militar aislado sometido a torturas como lo recoge el informe de la ONU y yo quiero decirle para tranquilidad de los venezolanos que están en Venezuela en el mundo que Juan Guaidó está dispuesto a eso y a más Juan Guaidó va a liderar y va a continuar liderando este proceso somos un equipo que lo encabeza el presidente legítimo Juan Guaidó mi salida no tiene absolutamente ningún impacto sobre esta idea de que se va a plantear un gobierno en el exilio o que la oposición se desplaza hacia afuera no estamos en donde podemos estar para dar esta lucha ustedes creen que maduro iba a negociar mi salida para nada eso es totalmente falso y que muy probablemente la dictadura es quien esté promoviendo esos rumores eso es absolutamente falso absolutamente falso sobre mi salida lo sabíamos cinco personas y ya está más nadie ni siquiera mi esposa sabía que yo estaba planificando mi salida más nadie lo sabía eso no se negoció ni en méxico ni en miraflores ni ningún rincón la articulé y la organicé yo con las personas que me ayudaron a quienes voy a proteger y a quienes les tengo un profundo y un gran agradecimiento hermanas hermanos que colaboraron con esto muchas gracias y en algún día nosotros podemos decir quiénes fueron y qué fue lo que se hizo pero para nada está detrás de una negociación de ningún tipo me han preguntado varias personas en estas últimas horas a qué me voy a dedicar a partir de este momento yo quiero decirles que me voy a dedicar a tres cosas lo primero a promover a impulsar que en venezuela se pueda materializar una elección presidencial libre justa y verificable lo segundo hacer lo que corresponda para que los responsables por las violaciones de derechos humanos de la tortura de los asesinatos que han ocurrido en nuestro país puedan ser sometidos a la justicia internacional y allí están los mecanismos y allí están los informes de la onu de la comisión de verificación que el 16 de septiembre dejó muy claro quienes han sido los principales responsables por estas violaciones ahora nos toca llevar todos esos informes toda esa precisión con las cuales se han identificado muchos delitos a las instancias que corresponden en particular a la corte penal internacional y tercero nos dedicaremos y esto lo hablé con el presidente guaidó esta mañana hace par de horas a buscar todos los mecanismos para poder aliviar el sufrimiento de nuestro pueblo para poder garantizar la ayuda humanitaria y la ayuda económica para una de las crisis más profundas que ha tenido el continente americano y una de las crisis más profundas desde el punto de vista social y humanitario que hoy se están viviendo en el planeta entero pero también es una de las crisis con menor nivel de financiamiento y de apoyo internacional para aliviar el sufrimiento de nuestro pueblo a esas tres a esos tres objetivos me voy a dedicar son los objetivos que ha articulado con el presidente guaidó y nuestro equipo de trabajo para poder articular una agenda que nos permita a nosotros acercarnos a la libertad acercarnos a la democracia a unas elecciones libres y a aliviar el sufrimiento de nuestro pueblo tuvimos una reunión en la tarde del día de hoy una reunión muy cordial yo la califico de muy positiva veo en pedro sánchez mucha empatía con la causa por la libertad de venezuela veo en él en su gobierno en su partido la determinación de acompañar la lucha por la libertad y por elecciones libres en venezuela y yo quiero aprovechar esa pregunta para decirles que tengo la más profunda convicción de que la causa venezolana así como no es ideológica también tiene que ser una causa que vaya más allá de las diferencias de partido la causa de venezuela tiene que ser y así lo pediríamos nosotros tiene que ser abrazada por todos y cada uno de los partidos que crean en la democracia y que crean en la libertad así se lo vamos a pedir y espero poder reunirme también con los líderes de otras organizaciones políticas aquí en españa y en otras partes de europa y del mundo y nuestro mensaje siempre será el mismo unidad 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 alrededor de la libertad y de la democracia de los derechos humanos y de lo más importante en estos momentos que es cohesión para poder salir de la dictadura amigas amigos estas fueron las declaraciones los extractos más importantes que compartimos de esta prolongada y extensa rueda de prensa del dirigente político venezolano leopoldo lópez desde españa antes de culminar este bloque queremos compartir con ustedes también un anuncio una participación que se hace evidente en nuestra página web www.ebtvmiami.com y es que el diputado guanipa informó que la consulta popular será entre el 5 y el 12 de diciembre el diputado de la asamblea nacional juan pablo guanipa informó que la consulta popular propuesta por el gobierno legítimo interino de venezuela se llevará a cabo entre estos dos días 5 y 12 de diciembre es una consulta en presencia virtual e itinerante dijo a una entrevista para rcr estación radial en caracas venezuela estas y otras informaciones están allí contempladas en el portal de la casa www.ebtvmiami.com no se aparten ya venimos